La Fiscalía de Justicia de Chihuahua identificó al grupo criminal que secuestró apenas el pasado 11 de agosto a tres elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez y después los liberó. Francisco Javier Carmona nos tiene los detalles. Mi querido Francisco, es que además fue un caso muy suigenis porque por un lado estuvieron secuestrados apenas unos cuantos minutos, la misma tarde, noche ya casi los liberaron, y se había manejado originalmente que probablemente fue un error, pero cuéntanos qué es la información que nos tienes tú. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Humberto? Muy buenos días. Claudia, buen día. Pues la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, particularmente el fiscal César Jauregui, pues dio a conocer esta semana que luego del secuestro de estos tres elementos de la Guardia Nacional, que no fueron tres, sino fueron cuatro, y uno logró escapar de acuerdo al dicho del mismo fiscal, pues se avanzó en las investigaciones y se identificó al grupo criminal de la línea como los autores de este secuestro, que duró, como tú dices, pues un tiempo muy corto, y que después fueron liberados estos tres elementos que fueron enviados al noveno regimiento de caballería de aquí de Ciudad Juárez, donde, pues en esas instalaciones militares fueron interrogados, de acuerdo a la Quinta Zona Militar, se les aplicó un cuestionario el por qué fueron por ellos este grupo criminal, si había algún vínculo con ellos, en fin. Se hizo una investigación ahí por parte de las mismas autoridades militares, pero también de la Fiscalía. Entonces, el fiscal César Jauregui, pues identifica a este grupo criminal como el responsable de este secuestro que se realizó, pues hace poco más de una semana, ahí en el fraccionamiento hace revolución, donde, pues rentaban una casa estos elementos, llegaron estos integrantes del grupo criminal, derribaron la puerta de la cochera, entraron armados, lo sacaron, y también lo cuestionable por parte de las autoridades locales es que los elementos no portaban armas, es decir, salieron en su día franco, pero salen desarmados, y esto, pues dicen las autoridades, se está poniendo en riesgo muchos elementos, tanto del Ejército, porque también aquí en Ciudad Juárez, los policías municipales, sí se les autoriza a traer sus armas de cargo, aun cuando se encuentren en su día de descanso. La verdad es que la investigación continúa, el comandante de la Quinta Zona Militar, el General Luna, pues dio a conocer también y ratificó de que se trató de una confusión. Eso es lo que dice el General, que porque los elementos, pues nada tenían que ver con el tráfico de migrantes, como se manejó inicialmente. La verdad es que la investigación sigue abierta, continuarán las averiguaciones, pero lo difícil de esto es la captura de los presuntos responsables, porque hasta este momento, pues no hay uno solo detenido. Humberto Claudio. Sí, y es que yo justamente te comentaba, digo, es un caso un tanto extraño, porque a ver, o sea, sí, ya en varias ocasiones, por supuesto, se han sabido de que se han levantado, secuestrado a elementos de Guardia Nacional, de la Sedena, en algunos casos, por desgracia, no han vuelto, en otros sí, pero aquí digamos que lo que llamaba la atención fue la rapidez con que los secuestraron. Fue, si mal no recuerdo, una hora y media lo que estuvieron secuestrados y fueron liberados. Eso era como muy extraño, Paco. Sí, es correcto. La verdad es que se desplegó un operativo muy importante por parte de fuerzas federales, tanto de la Guardia Nacional, la Sedena, incluso utilizaron un helicóptero para hacer recorridos, porque se tenía identificado el vehículo en el que se habían sido trasladados estos elementos de la Guardia Nacional. En dos horas aproximadamente fueron localizados a quizá unos 10 o 15 kilómetros del lugar donde fueron secuestrados. Estaban ahí, aparentemente fueron golpeados. La verdad es que las autoridades no han reconocido esto, pero testigos dicen que sí, que fueron abandonados, golpeados. Pero te digo, la investigación sigue abierta precisamente por todos esos cuestionamientos, todas esas dudas que hay en cuanto al operativo que realizó las autoridades y que fue estos hombres, después de ser secuestrados por este grupo criminal, sean liberados de manera prácticamente inmediata. Hay antecedentes de que ahí en el aeropuerto internacional, Abraham González, pues ha habido actos de corrupción y han sido revelados donde elementos de la Guardia Nacional extorsionan a migrantes que llegan ahí precisamente al aeropuerto y han sido exhibidos en redes sociales. Esto también pues ha sido parte o es parte de la investigación que están realizando las autoridades. Bien, pues un caso que todavía tiene muchas preguntas por responder, pero bueno, por el pronto ahí está. Ya se sabe qué grupo fue el encargado de este levantón, de este secuestro. Es el grupo de la línea, como tú nos informabas. Paco, estamos entonces con ustedes por allá. Francisco, gracias por la información. Seguimos al pendiente contigo. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.